¡Suscríbete! 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 ¡Sol Quien te mira pasar! ¡Deseando un final! ¡Y no amante! Sobra tanto color que arroparse que hasta el frío se queja Y por más que sigo alerta nunca encuentro una caricia de vuelta Y en lugar de abandonar reclamaré tu luz Tú, una estrella fugaz, un fragmento de sol se desvanece Soy quien te mira a pasar intentando mirar y no amarte Puedo figurarte prendida en mi cabeza pero no puedo explicarte Que el peso de tu ausencia de la escena apagando el sol Yo intentando llenar una vida de dos Ya no, no amanece, ya no, no amanece Ya no, no amanece, sin ti no amanece Tú, una estrella fugaz, un fragmento de sol se desvanece Soy quien te mira a pasar intentando mirar y no amanece No quiero que te vayas Aún la noche es larga Cada momento nuestro quisiera detenerlo en esta cama Qué largas son las horas cuando tú te demoras Me vuelvo loco Me vuelvo loco Esperarte me mata Amor, quédate Quédate Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Mátame de placer Amor, quédate Quédate Desearte así es un vicio Del cual nunca me curaré Amor, quédate 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 Desearte así es un vicio Del cual nunca me curaré Amor, quédate Amor, quédate Cómo me provocas Cómo me provocas A tus ojos de cielo A tu risa y tu pelo A tu forma de ser Adicto a tu querer Amor, quédate 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 Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor, mátame de placer Amor, quédate Quédate Donde serte así es un vicio Del cual nunca me curaré Amor, quédate Amor